Para algunos, para los de mi generación, prehistórica por supuesto, es un prócer. Nadie hay como él en cierto sector de la música popular argentina. Presento con mucho orgullo, en nombre de Cosquín, a Alfredo Ábalos, campeón mundial de la Chacarera. Gracias. Vamos. Para juntar Quixca al Oro, una vieja me invitó, tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó. Agarramos a la siesta con rumbo que ya nos dio, las tres iban adelante y más atrás y doyó. Viejas llenas de malicia, cuando una se le quedó, empezó a gritar de apuro, la madre que la tiró. Quixca al Oro, Quixca al Oro, ese tiempo ya pasó, olvide pronto a la vieja, pero a las chinitas no. Hay valor. Hay valor. Vamos. En una baila de fierro, para ropa preparó, las chinitas las pelaban, el fuego soplaba y yo. La vieja salió por leña, otra por agua se fue, la otra se metió en el rancho, vaya a saber para qué. La vieja muy advertida, a las dos las castigó, y después una por una me las consolaba yo. Quixca al Oro, Quixca al Oro, ese tiempo ya pasó, olvide pronto a la vieja, pero a las chinitas no. En cada chacarera estoy volviendo. Estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespi soy cuando siento Santiago que te nombran, y el diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespi soy cuando siento Santiago que te nombran. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, un coyullo de ausencia se prendía mi garganta. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. ¡Vamos! 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 Una ulcera es en el alma de humana naturaleza La afición en los mortales y no es pecado, señor El tanto a nadie lastime ni le seque el corazón Cuando la ambición desmadra mente y cuerpo se resienten Para que acopiar en vida cosas para el más allá No las necesita el alma en el valle de la paz En la sala manca el diablo cuentan que prenda fortunas Pero a cambio de tu alma hay que un sorero en su país Salamanca no te presta lo que la altura no da Una lucha desde siempre tuvo en su vida el humano En busca del equilibrio justo entre el bien y el mal Y en esa eterna pelea chupo el hombre madurar Mi copla no justifica a indios a tus criaturas Que piensan que gloria y oro lo volverán inmortal Eterno sueño del hombre solo una quimera va Con hechos y con palabras todos la vida ensuciamos Del malón que la habitamos no olvides sos uno más No digas que vos no estabas cuando te toque limpiar Y en la sala manca el diablo cuentan que presta fortunas Pero a cambio de tu alma hay que un sorero en su país Salamanca no te presta lo que la altura no da Mi señor Bombo, bombo, bombo Nos vamos ya a la última Sí, está bien, ¿eh? Bueno Nos vamos, muchas gracias Seguimos chacareando Vamos muchachos A ver Yo soy flor de chacarera Copla suelta en el camino Guitarra bañada en luna Sombrita del peregrino Grito arisco en los bañados Soy fruto de salamanca Mi grito grita en mis venas Y sube por mi garganta No soy flor, soy un capullo La chacarera me dijo Y esperando a que florezca volví Bebiendo caminos El viento levanta coplas De esta flor de chacarera Mi grito las desparrama Mi bombo las entreverá A ver En las siestas amarillas El diablo repiquetea Quemando los pastizales En su loca sacarera Dice el árbol ser cautivo De su raíz que lo encadena Y se convierte en guitarra Será porque tiene pena Guitarra, guitarra, risca Madera de árbol que cantas Acércame hasta tu boca Lleva El viento levanta coplas Esta flor de chacarera Mi grito las desparrama Mi bombo las entreverá Y señor Muchísimas gracias Muchas gracias Grande Alfredo Ábalos Tranquilo, tranquilo Es además uno de los más grandes bombistos Que ha dado el país Desde Santiago del Estero Tanto como el gringo Bravo Zamora El inolvidable Domingo Cura Otra más Alfredito Una más Nos vamos Arrancamos La del estribo Decía esa vieja Vamos Bueno Vamos a tocar otra vieja hermosa Por unas pocas monedas Vamos muchachos A ver Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra Perturban sus sentidos Trastornando su existencia Sin hadas de llevarte Para que tanto desvuelo El oro de este mundo No deservirte en el cielo No envidio a los que viven corriendo tras del dinero A mí me basta y sobra con lo poquito que tengo Dios hay querer que nunca por el camino me pierda Y venda el alma al diablo por unas pocas monedas Jesús fue traicionado por unas pocas monedas Al que entrega un amigoteis de ganancia le queda Detrás de que espejismos andamos sin darnos cuenta Persiguiendo la fama, el poder y la riqueza Más que una gran fortuna Dos cosas quiero en la vida Tener las manos limpias y la conciencia tranquila Dios hay querer que nunca por el camino me pierda Y venda el alma al diablo por unas pocas monedas Muchas gracias Felicidad, buen año para todos Alfredo Ábalo Muchísimas gracias por estar en esta novena